¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, ¿quién responde por el daño que tanto la FIA como la Fórmula 1 le hicieron a la mismísima Fórmula 1? Bueno, como sabemos los intereses financieros prevalecieron al hecho de tomarle el pelo a los fanáticos en un momento donde la captación de los mismos se volvió bastante difícil. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en el mundo del deporte internacional las normas existentes son prácticamente infinitas. Muchas de ellas son lógicas porque el principio de competición pasa ya que pasa porque existan las reglas. Bueno, otras muchas son indiscutibles u objeto de polémicas y luego están las normas como DIN que son aquellas bastante ambiguas que permiten hacer lo que uno quiera en el momento en que él lo quiera. Bueno, la más conocida y usada en prácticamente cada uno de los deportes es la famosa Bringing a Sport into the Spirit Tour, la cual incluso se estudia en las universidades por reunir cada una de las características de lo que no debería ser una norma. Bueno, básicamente la norma que se acoge a la organización para sancionar a un deportista o un equipo cuando dice algo que no le gusta aludiendo a que sus palabras están contribuyendo a desacreditar aquel deporte del que todos viven de manera económica. Bueno, un comodín con libre albedrio que se usa para castigar cada vez que deportista profesional se permite el lujo de emitir una crítica de las que suelen herir el orgullo de los organizadores. Bueno, el motivo por el cual los pilotos de la Fórmula 1 no pueden criticar los neumáticos si no les gusta, que se lo pregunten para este 2021 a los del WRC, no pueden excrimir públicamente sus quejas contra el calendario, contra los comisarios o con cada cosa que no les parezca bien, porque en el momento en el que la organización se canse de sus palabras, sacará el famoso bringing a sport into disreput a pasear y las sanciones van desde lo económico hasta la retirada de licencias, las cuales son impredecibles para correr. Bueno, una norma dictatorial en toda regla que sin embargo está a la orden del día. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando es la mismísima organización la que promueve el desecrédito del deporte? Bueno, durante este fin de semana, durante el fin de semana anterior, en el reciente Gran Premio de Spa Franco Chan no fueron los pilotos ni los jefes de equipo los que generaron una situación de injusticia, sino más bien son la fiel a la Fórmula 1, con una toma de decisiones que básicamente se rió en la cara de los mismísimos aficionados, repercutiendo de manera directa sobre el deporte que dicen defenderlo. No se trata de discutir si se debería haber competido o no, ese es un debate bastante interesante en el que difícilmente se llegaría a un consenso. Lo insultante fue el dar el valor de carrera, reparto de puntos incluidos al momento de completar solamente cuatro vueltas detrás del automóvil de seguridad y lo que es mucho peor, quedó más que patente hacerlo buscando específicamente eso. No existe una excusa posible. La FIA engañó al público presente en el trazado belga y a los fanáticos que se mantenían fieles a la televisión luego de horas de retrasos. Hizo creer a todo el mundo que podría haber una competencia cuando desde el primer momento buscaban dar el mínimo de vueltas para que la carrera fuese considerada válida. No les importó engañar a los fanáticos, no les importó herir de manera grave su propio deporte. Bueno, como sabemos, los intereses económicos prevalecen. Cancelar un gran premio tiene una serie de connotaciones a la que por ahora el campeonato no necesita enfrentarse porque a todos los efectos de la carrera tuvo un lugar por el camino que solo queda el daño ocasionado a los fanáticos y la repercusión acerca de esto mismo que esta acción ha tenido. Una decisión completamente negativa a la que la Fórmula 1, lejos de querer enfrentar, se dedica a tirar pelotas fuera y de la que nadie parece querer hacerse responsable. Bueno, el guión a partir de este momento ya es conocido. Falsas intenciones de sentarse para tomar medidas y que algo así no vuelva a suceder cuando la realidad es que ocurre exactamente lo que ellos buscan. Bueno, el fanático puede enojarse ya que no se dispute un evento por causa de fuerza mayor, por lo que el mimísimo aficionado no pasa, es porque le intentan vender como esta negativa como una carrera. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.